Un viernes más juntos, qué rico poderlo compartir así en estos rincones de nuestras casas, o bueno, muchos ya están en sus oficinas, en espacios diferentes, así que mil gracias por reservarme, pues eso, su rincón, su espacio, tener esta disposición para compartir que es lo más importante. ¿Cómo van? Ahí me van levantando la mano, eso, bien, aló, aló, Bogotá, muy bien. ¿Qué hay pa'l pelo? Dice Valeria Jaramillo. ¿Qué hay pa'l pelo? Que es como yo pregunto, ¿qué hay pa' la cabeza? ¿Qué tienen en el coco? ¿Qué hay en el penthouse? Aló, aló, Medellín, desde la Mesa de los Santos, Santander, ¿desde dónde más? Buenas tardes para todos, aquí los estoy saludando, a ver, yo enderezo un tilín, esto lo voy a poner un poquitico, yo creo que de volumen, sí. Bueno, aló, Argentina, desde Buenaventura, Buenaventura y Caney, Cartagena, aló, aló, ¿quién más está? Repórtense desde la estrella Antioquia, lo máximo. Feliz tarde para todos, qué bueno que estén acá acompañándome, me encanta, me hace muy feliz recibir esta visita desde Nueva York, muy chévere, qué delicia de ciudad, qué rico, gozala mucho desde Medellín, que también es lo máximo. Felicitaciones por el estreno del túnel, por fin, aló, Barranquilla, desde Toronto, desde Bucaramanga, eso dicen acá, me gusta eso, aló, aló, mucha vibra positiva, claro que sí, desde San Diego, California, desde Valledupar, desde New Jersey, ¿desde dónde más? Qué bueno, aló, aló, desde, desde Pereira, bien, desde Italia, Italia, uy, qué rico Italia, desde Chía, que también se pasa buenísimo, ¿desde dónde más? Ahí levantan la mano, yo también se las levanto, desde Bogotá, vecinos, muy bien, ¿quién más está conectando? Otra persona desde Italia, lo máximo, desde Bogotá, más gente, bueno, muy bien, ¿qué más dicen? Desde Panamá, uy, qué locura, qué revoltijo, así es que me gusta, desde Panamá, desde Chile, desde Bogotá City, bueno, lo máximo, lo máximo, está haciendo buen día hoy, desde las Islas Baleares, mmm, qué exótico punto del planeta, lindísimo ese lugar, no lo conozco, no he tenido la oportunidad de ir, de Ecuador conozco Quito, Guayaquil, Ambato y Porto Viejo, pero a Manta nunca he podido ir, Palm Beach, Florida, desde Madrid, oigan, hoy leí que en Madrid había habido un rebrote muy, muy fuerte, así que tienen que cuidarse muchísimo, pilas, no se la tomen tan suave, desde Tuluá, desde Manizales, Pereira, bueno, esto está sabroso, me voy a ir sirviendo mi vinito, ya saben, ¿no?, organizados, organizados, queridos desocupados, que aquí me gusta que me acompañe gente seria, hoy es viernes, así que salud, ya ahorita les voy a contar este vino, Muga, en qué consiste, de qué se trata, a qué sabe y cómo lo pueden comprar con descuento, bueno, salud por esta tarde juntos, Atlanta, La Rioja, España, bueno, pues este vino justamente es de esa región, lo máximo, salud y olé, desde Australia, Calgary, Canadá, Barranquilla, desde Yopal, Casanare, desde el conjunto, ponen que están desde el conjunto, hay mucha gente que vive en conjuntos residenciales y que la pasa buenísimo, también se les conoce como las villas del amor, esos conjuntos de una casa detrás de la otra, ya saben, ¿no?, que la gente entra un poquito medio encaletada, tienen puerta medio de establo, como que uno entra y le preguntan qué quiere y contesta tres horas la sencilla, saben de qué conjuntos les estoy hablando, me imagino yo, que más de un personaje ha debido pasar por esos lugares, entre otras, cuando abren los moteles, hoy leí un tuit buenísimo, que decía, pronto van a abrir las iglesias y los moteles, así que tengan paciencia, los fieles y los infieles, me pareció brutal, ustedes en qué combo están, queridos desocupados, los que están en el conjunto, por ejemplo, a qué combo pertenecen, ¿no?, estaría interesante saber, siempre es que se pasa bueno en esos lugares, ¿no?, se entretiene uno sabroso, cuando hay espejos en el techo y esos sofás así medio curvilíneos y esas cosas extrañas, duchas y todo, cuando les llegue la pareja recién bañada, tipo tres de la tarde, no, mentira, eso no tiene horario, hay gente que es muy experta, queridos desocupados, muy experta y se da ese pasón por las villas del amor en horarios matutinos, esos son los que de verdad son los cracks, o sea, los que entendieron todo, los que tienen un acuerdo claro, los que tienen, mejor dicho, sí, como un contrato, como un asunto ya muy metido en la cabeza, codificado para no meter la pata, y son los del combo motelero mañanero, o sea, horario donde nadie se imaginaría que estarían allá revolcando sábana y cobija tres tigres, donde seguramente se acabó de levantar un mariachi, pero, pues no se dejan pillar, hay gente más inteligente que uno definitivamente, así que, bueno, salud por la reapertura de los moteles, y salud por las desocupadas que están en este combo, añorando volver a entrar a un motel de cabeza agachada, son de las mías, por favor, siempre con dignidad, muy bien, qué rico está esto, bueno, ¿qué más? ¿Desde dónde más se están conectando? Ay, qué rico, claro, esas son las que saben de qué les estoy hablando, bueno, Long Island, Nueva York, también, desde Soacha, miren, vamos de esquina a esquina, República Dominicana, es que me encanta saber en esta parte inicial desde dónde se están enchufando, porque hoy les voy a hacer un anuncio que espero sea bacano para todos, y que todo el combo también esté bajo el lineamiento del acuerdo, yo creo que esto les va a sonar, es una propuesta que les voy a hacer, un planteamiento, pero eso se los haré más adelante, desde Río Negro, Antioquia, Guatemala, un abrazo hasta allá, Vancouver, ¿qué nota? Bucaramanga, muy chévere, Venezuela, un abrazo también para ustedes, gracias por conectarse conmigo en la... ...que sí, por supuesto, Washington DC, Atlanta, Georgia, desde Ciudad de México, lo máximo, Carepa, Antioquia, bueno, en Carepa sí que deben saber de moteles, el que lo entendió, lo entendió, Costa Rica, Barcelona, London, Canadá, lo máximo, esa ciudad es súper bonita, dice, ahora casada ni modo, mi amor, casada es cuando toca buscar el modo, chiquita, porque si no, ¿qué hacemos? Acacias Meta, aló, aló, Cúcuta, desde el aeropuerto El Dorado, bueno, chévere, miren, ya se está empezando a reactivar todo y hay alguien conectado desde el aeropuerto, lo máximo, me ponen acá que me están viendo desde el futuro en Sydney, Australia, lo máximo, bueno, esto pinta muy bien, Medellín, Sabaneta, oigan, qué revoltijo, ¿no? Qué buen salpicón. Arranco este viernes, queridos de Soco, ¡ay! Jiangmen, China, oh, wow, Jiangmen, China, se había conectado alguien, ¿se acuerdan? Hace unos pocos días desde Shanghái, pero desde ese lugar, no, uy, esto hay de todo, Missouri, Israel, wow, qué cosa tan increíble, bueno, Miami, ¡ay, no! Están diciendo que en Miami están cerrando los moteles, eso sí que es una tragedia, eso es trágico, eso es catastrófico, Guateque, Boyacá, Villavicencio, Irvine, California, bueno, en fin, saludes, y mil gracias, qué buena onda que estén acá, quiero arrancar este capítulo de viernes diciéndole algo de corazón, de verdad, con total sinceridad, a las mujeres que estén pensando en casarse, o que estén próximas a hacerlo, o que tengan ahí ya como su man comprometido y estén listas para dar el paso, ¿ok? Es un consejo, una sugerencia, pues muy honesta, muy franca, como me gusta hacer las apreciaciones a mí. Tu cónyuge, esposo, que pasa de ser un tú me quemas a tu marido, tienes que tener muy presente, querida desocupada, muy presente, que te vas a encontrar con cosas que de repente te van a sacar un poquito de quicio, entonces hoy les quiero compartir una mía, que es una pequeñez, pero en realidad me despierta un poquito la neura. Ustedes han de creer que el señor COVID, alias Miguel Jaramillo, porque COVID ya es un hombre de pila, que es la persona con la que yo convivo hace más de una década, tiene esta linda maña de no abrir una, ¿ok? Cuarentenados y cuidándonos como lo hemos hecho hace ya cinco meses y medio hacia atrás. Esto es inaceptable. Ahora, el problema no solamente es que el señor abra tres, sino que si ustedes se dan cuenta, miren la parte por la cual él oprime la crema dental, la espicha y expulsa el producto. Mi papá, desde que nosotros estábamos chiquitos, nos decía, la crema dental se va oprimiendo de abajo hacia arriba para que vaya saliendo de una manera correcta. No es que no la cogemos, no, delicadamente, educadamente, de abajo hacia arriba. Esta pues ya queda el ripio, ya queda un concho. Pero miren esto, miren este estado de la crema dental, y miren esta, que es la más nueva, por donde la oprimió el señor. Miren, ustedes creen que esto es justo en una convivencia. ¿Qué es la manera de tomar la decisión y vivir con alguien? No lo es, no lo es. Aquí es donde uno entiende que las normas de educación son distintas y que estos manes se pasan todo por la galleta. Allá lo tengo al fondo, afortunadamente está con el ventanal cerrado, con las puertas de vidrio clausuradas, en la terraza, porque él está en su propio parche de viernes, ya tuvo creo que la última reunión, si no estoy mal. ¿Será que le aviso que estoy mostrando esto? Sí, de pura pesada. Claro que es que lo veo con un audífono en la oreja, entonces... Y esta, les van a pasar constantemente. Miren, este señor ha cogido otra maña y es que, como es tan ansioso, entonces él agarra, por ejemplo, un paquete de pistachos, ¿sí? Se sienta en su reunión virtual, coge el paquete de pistachos y al lado pone una coquita para quitar las cáscaras. Obviamente no lo están viendo en cámara, él está atento, oyendo y tiene la cámara apagada. Entonces empieza a comer los pistachos y pone las cáscaras como corresponde en ese platico. Hasta ahí, todo normal. El problema es cuando en la comida... ...de la casa lleno de las cáscaras de los pistachos. Entonces ahí uno dice, ¿qué pasó? O sea, ¿vive solo este mal? ¿Qué pasó? O estoy viviendo con un conejo que lo único que come son semillas o esta vaina que es. Les iba a mostrar porque había un platico de sopa aquí en este cuarto, así hondo, con las cáscaras de los pistachos. Pero, vacuna, Edis, nuestra gerente del hogar, pero para efectos del formato es alias vacuna, ustedes ya la conocen, queda sensacional. Antes de irse, tuvo a bien recogerle el desorden a COVID. Entonces cuando le pregunté, Edis, el platico de las cáscaras de esta zona, o sea, de esta región del apartamento que estaba acá, ¿qué lo hizo? Y me dijo, no, señora Hanna, yo ya lo boté. Y yo, ¡ay, Edis, esa era la prueba fehaciente para yo compartirle a mis queridas desocupadas la tensión que deben tener a la hora de convivir con un ser humano. No es fácil, no lo es, pero pues así pasa. Y pues cuando a uno el mal le cae bien, cuando a uno le tiene cariño, cuando a uno le tiene amor, pues usted termina lavándose con las tres cremas, los dientes, termina recogiendo los platicos, y ese tipo de cosas, eso sin sumar la alada de la cobija por las noches, los quejidos, que me ha tocado soportar últimamente, porque ustedes saben que tuvo un accidente en su moto, entonces tienes guince severo en las rodillas, guince severo en el tobillo, que ya lo tenía choneteado. Esta mañana estuve en el doctor, afortunadamente no es nada grave, es un proceso lento, pero va a salir adelante, igual está en muletado. Entonces por la noche, de repente hace algún tipo de movimiento, el grito que pega, entonces queda uno sentado, ¿qué pasó? No, 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 es que moví la pierna, y yo, marica, o sea, sigue montando moto, o sea, síguete creyendo de quince, todo bien, entonces me despierta dos, tres de la mañana con un alarido, yo ya quedo como un bombillo, y ya me toca ponerme a ver televisión, o a leer algún libro que tenga a la mano, o xy. Es muy rico el matrimonio, de verdad, es muy placentero, es súper placentero, convivir con alguien, eso lo llena a uno, eso le llena a uno el espíritu, eso es lo máximo. Entonces, para las que estén comprometidas, de lo que sucede en mi convivencia en este momento de la pandemia. Salud por COVID, y por todos los que estén a punto de dar el paso de que uno los joda también de por vida, porque ellos no han podido entender que para nosotras las mujeres la cantaleta es el lenguaje del amor, mujer que no jode ya no lo quiere, papacito, qué pedazo no entendió. Todos dicen, no, es que las amantes son muy chéveres, es que las novias son una nota, porque es que a mí no me joda y no me dice lo mismo que mi mujer, precisamente, precisamente, porque no es tan conviviente porque no la tiene de planta, el día que usted coja a la novia o coja a la amante y la organice de planta, va a ser la misma... ...de los hombres, no es que haya hombres malos, es que hay peores. Entonces, uno tiene que ser selectivo dentro de ese ámbito. Muy bien. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Bueno, queridos desocupados, entonces les voy a contar lo que vamos a hacer el día de hoy. Primero, quiero hacer los anuncios parroquiales, que espero que sean datos que les interesen. Por favor, tengan con qué anotar, como les pido siempre, una libreta, una hoja, un lapicero, su tableta, su compu, sus celos, si están conectados desde otro dispositivo, para que tengan cómo tomar nota de esa información que les voy a dar. Y hoy no va a haber monólogo, pero cuando termine los anuncios parroquiales, les voy a explicar lo que va a suceder. Así que espero que se queden aquí quietos y estáticos. ¿Vale? Vamos con el primer anuncio parroquial del día de hoy. Empiezo con... A ver, ¿por dónde empiezo? Porque esto está como muy chévere. Hmm... Esperen, esperen. Vamos a empezar con este que me parece muy lindo y especial. Miren esta camiseta, qué belleza. Aquí dice, ama tu esencia. Obviamente ustedes lo van a leer al contrario, por el efecto espejo que presenta la cámara. Mírenle la manga, lo linda. La letra también es súper bonita. El algodón es delicioso. ¿Por qué les quiero mostrar esta camiseta? Porque imagínense que hay una cuenta, que aquí se las voy a anotar directamente, que se llama Maramar, que además hacen unas cosas lindísimas de ropa de tierra caliente, vestidos de baño, salidas, faldas largas, tops. Ellas son unas viejas muy pilas. Maramar, guión bajo, Colombia. Y resulta que las dueñas de Maramar, a quienes conozco ya hace un tiempo, desarrollaron estas camisetas, tanto en blanco como en negro. ¿Ok? Resulta que estas camisetas, ellas las diseñaron para apoyar a la gente de La Guajira, que no la está pasando mal, sino lo que les sigue. Están en una situación extremadamente dura, precaria, de pobreza absoluta. Y entonces estas camisetas las están vendiendo en 80 mil pesos. Es que miren el detalle, la manga es una belleza. Con jeans, con leggings, con un pantalón, se les va a ver muy chévere. Además, el letrero de Dama tu Esencia me gustó mucho como mensaje. Ellas están vendiendo estas camisetas en 80 mil pesos, como les digo, y el lucro que genere la venta de estas camisetas va a ir directamente a parar a esas comunidades de La Guajira para comprar agua, mercados y tapabocas, que obviamente el contagio del COVID está siendo brutal en estas comunidades, porque pues por obvias razones, si no tienen con qué comer, menos con qué comprar un tapabocas y cuidarse. Entonces todo el recaudo va a ir con esa finalidad, a suministrarles agua, mercados y tapabocas. Entonces por eso se las muestro. Busquen la cuenta Maramar Colombia, antójense de cosas divinas, de ropa de playa, de vestidos de baño y apoyen esta causa, por favor, que es hermosa. Recuerden que en este espacio me gusta mucho tener gente que le sirva a uno para ayudar, que se toque el corazón y que no se quede simplemente en el terreno de la frivolidad, sino que disfrute su condición de servicio. 80 mil pesos por esa camiseta, que es una belleza, de verdad, para mucha gente puede ser poco y para otros puede ser un milagro recibirlos. Entonces confío en su buena voluntad de que entren a Maramar-Colombia y adquieran su camiseta. Como les digo, la hay en negro y la hay en blanco. Segundo anuncio parroquial del día de hoy. Me voy a ir con la pinta, ¿vale? Que siempre me gusta compartírselas dentro del marco de mi campaña y de todo el movimiento liderado por Adriana Arboleda que se llama Vístete de Colombia. Esta camisa es de una marca paisa que me fascina, que se llama The Shirt Lab, o sea, el laboratorio de la camisa. Esta gente solo hace camisas blancas. Ustedes ya me han visto una largotota que todo el mundo se enloqueció y una anterior que había mostrado también de manga bombacha, hermosa. Yo descubrí esta marca en la feria de Buró del año pasado y compré ahí mis dos primeras camisas. Le compré una a mi mamá y otra para mí. Las compramos igualitas, de hecho. Y se la regalé a mi mamá. Quedó feliz porque es que el algodón es una belleza, no es esta cosa rígida, escuelera, que se ve fatal. Y miren el diseño. Aquí tienen como cuatro pliegues, como un plisado leve, ¿me entienden? Y entonces hace que la manguita quede un tilín levantada. O sea, uno puede pararle una gotica también el cuello y se ve elegante y se ve divina. Ahora, si uno la quiere más informal, se baja el cuello, se la abre un poquito. A mí me gusta abiertica acá para que se vea más informal y se ve sensacional. Entonces, aquí les voy a anotar la cuenta The Shirt Lab. Se llama así The Shirt Lab, o sea, el laboratorio de la camisa, punto TSL. Si por alguna razón se enredan anotando el nombre o la cuenta, que es un poquito compleja en temas de ortografía, cuando termine el en vivo le dan clic a mi foto de perfil y ahí subí un par de historias donde puse el link de la página, solamente tienen que pinchar y las va a llevar directamente a la cuenta de The Shirt Lab. Si se quieren antojar, pues, de una camisa blanca, que es un infaltable, sin duda alguna, en el clóset, una camisa blanca es súper desvaradora, funciona con absolutamente todo. La puede uno subir o bajar con accesorios para volverla un poquito más sofisticada o más informal, de acuerdo a la ocasión de uso, pero son prendas que uno siempre debe tener en su clóset y sin duda de lo que yo conozco en temas de camisas blancas, de diseños novedosos, distintos, porque una camisa blanca podría ser una blusa y ya está, pero cuando se le mete onda y concepto de diseño, la mejor que yo conozco es la que recomiendo, que es The Shirt Lab. ¿Ok? Ahí les dejo entonces el dato. Salud entonces por las camisas blancas. Muy bien, siguiente anuncio parroquial. Les quiero mostrar mis accesorios que hoy son chiquitos, delicados y muy amorosos. Luego van a entender el por qué me los puse, porque tienen para mí un significado en esta transmisión de hoy. Me voy a parar para que lo vean bien de cerca. Miren el collar, qué divino es. Miren los areticos, los topitos que son una belleza, delicaditos, no pesan, ultra femeninos. Es una cuenta muy linda de emprendimiento colombiano, con unas piezas sencillas, nada ultra recargado, todo lo contrario. Pero miren cómo una camisa blanca puede tener diseño y cómo una cadenita y unos topos tan sencillos pueden armar lindamente una pinta. Entonces aquí les voy a anotar la cuenta de los accesorios también por si se antojan. Es Sandra Viloria Joyas. Sandra guión bajo joyas. Ahí se las puse. Ahí les queda fijado. ¿Listo? Sandra Viloria guión bajo joyas. Si les gusta mi hija o si les gustan los areticos. Para los que me están preguntando por el anillo, este sí no lo referencio porque este fue un regalo de mi mamá, este fue un regalo de pandemia de hace mucho tiempo, que adoro este anillo, me encanta y me gustaba así como con complemento con los labios rojos y tal. Muy bien. Siguiente anuncio parroquial que les tengo para el día de hoy. Les quiero mostrar a mi mariposa. Ah, no, espérense. Sí, sí lo anoté. Mari, ven que me vas a servir de modelo, mamacita. Perdón levantarte de tu siesta en el cojín. Discúlpame. ¿Me puedes ayudar? Gracias. Miren, está levantada de la siesta. Mírenme, este ser, es que esto es demasiado bromosura. Funda en su siesta. Perdóname por interrumpirte tu sueño. Bueno, perdón. Pero es que quiero mostrar el collar que le tengo hoy a Mariposa. De nuevo, marca colombiana. Pero yo quiero que ustedes miren este trabajo. Te voy a correr el pelo para poderlo mostrar bien, ¿sí? Porque es que estás muy, muy despelucada, niña. Se los voy a mostrar acá, miren. Mírenme este collar. Por favor, miren el trabajo de este collar de mariposa y díganme si esto no es una absoluta y díganme si esto no es una absoluta ...a este límite, esto se llama Gracia Bijou, Gracia, guión bajo, Bijou. ¡Ay! No, no le paren bolas que me faltó un A. Espérense, ya se los anoto. Esperen. Gracia... Pues ya está reposando, no se angustienes, ya está descansada, todo bien. Pero bueno, si se antojan de ese collar para sus mascotas o si quieren esa versión en pulsera que es divina, escriban a esa cuenta. Y por último, no es ni siquiera un anuncio parroquial, sino una apertura de este compartir. Yo les había dicho en historias, quienes me vieron, dándole click a mi perfil antes de arrancar, y ya saben que se nos ha vuelto costumbre que tengamos nuestra botella de vino. Miren qué linda la copa de vino. Miren, tú siquiera la copa de vino. Miren, yo lo demás que paren mi cabello que de vino, se ha vuelto más grande fuerte. Si a mi hijo regresa auchen masjores, reciban mi esposa es la unión de los Ellaros. ¿Se lo da propfive? Somos solo te. Prince Akcuhu, tu me vas a la hacer más o menos Jerusalem, Gracias. Gracias. E inmediatamente les van a dar el 30% de descuento en los vinos de Muga, es decir que esto les va a quedar la botella en 53 mil pesos, que es un super precio para un vino de esta calidad. A los que les gusta explorar los vinos, a los que les gusta disfrutar de un buen vino, sabrán muy bien también que lo que les estoy diciendo pues es real, un vino de estos, de este alto nivel de calidad a ese precio es fantástico. Entonces les queda en 53 mil, vayan a dislicores.com, el código ya está activo, haz cárate y ya, reciben el 30% de descuento, así de fácil, muy breve, va a estar activo durante una semana, así que lo pueden hacer hoy, mañana o hasta el próximo viernes, ¿listo? Para que estén super atentos. Salud, brindemos. ¿Por qué quiero que este brindis sea tan especial hoy? No les voy a decir todavía, voy a hacerme un último anuncio parroquial, antes de entrar en este tema un poquito trascendental. Ustedes recuerdan que hace unos días, yo había dicho una frase que de hecho muchos de ustedes me la linkearon en la frase que les había quedado resonando del capítulo, y es que en la vida, mientras unos lloran, otros hacemos pañuelos, digo hacemos porque me incluyo en ese combo. Yo pienso que en las circunstancias de la vida, sobre todo en las adversas, uno tiene que ser muy creativo y recursivo. Las crisis son devastadoras, pero también pueden ser enormes oportunidades, dependiendo de cómo agarre uno la curva. Si uno se quiere caer y tirarse en la lona, posiblemente nadie lo vuelva a levantar, pero si uno tiene la disposición de ver esa crisis como un momento y una oportunidad para resurgir, para hacer cosas distintas, creativas, para encontrar alicientes e incentivos, a lo mejor lo llevan a uno esas instancias a desarrollar. ...es inexplorados, ¿ok? Yo les quiero mostrar esto porque este fue un detalle que de verdad me conmovió. Imagínense que la sobrina de una gran amiga mía, que se llama Patricia Gómez, por cierto, terapeuta de muchos de ustedes, qué rico que la hayan tomado como guía, porque no podrían estar en mejores manos con Sebastián Restrepo, que es el mío de planta, con Santiago Molano o con Patricia Gómez. Entonces, resulta que Patricia tiene una sobrina que se llama María Paula. María Paula estudió enfermería y en este momento de todo este rollo de la pandemia, pues obviamente tanto ella como su familia entraron en un cuadro complejo, como ha sucedido no de manera excepcional, sino cotidiana, porque esto es una realidad que todos estamos enfrentando cada uno a su manera y llevando la adversidad desde distintas ópticas. Y resulta que esta peladita que es muy joven, muy muy joven, después de luchar la vuelta y de intentar salir adelante, dijo, no, yo me voy a inventar mi propia marca y yo voy a salir adelante y se acabó y punto, y lo logró. Sacó su propia marca y miren esta hermosura. Me ha mandado esto. Miren, entonces viene, por un lado, esta casita, miren la delicadeza del regalo. Llena de gomitas y de dulces, absolutamente delicioso, sobra decir, porque a mí me encantan las gomas además. Y estas tiritas ácidas, bueno, esto es mi más grande debilidad. Entonces, montó la casita con las gomas, con los dulces, etcétera, y miren este detalle. Bueno, aquí vienen más, más melos, dulcecitos, de todo. Llama la cajita hermosa. Y me mandó esto. Miren este mug. Esta foto fue cuando yo cumplí mi función número 100, no, mi función número 1000 de Descárate con las Cárate. Y me puso, lo van a leer al contrario por el efecto espejo, función número 1000, Alejandra Escárate, viernes 21 horas, viernes 7 de noviembre a las 21 horas. Cumplí yo mis mil funciones. Miren, una cosa tan supremamente sencilla como esta, pero bien hecha, sobre todo que se ve el amor. Miren esta hermosura. Díganme, ¿a qué persona no la puede alegrar? Entonces, muchas veces tenemos gente especial con la cual queremos tener un detalle. Esto, nada distinto a esto. Un detalle, un detalle que le demuestre a uno, pues, el amor. ¿Qué más lindo que demostrar el amor? Entonces, les voy a anotar acá la cuenta de María Paula, porque ella hace despachos a todo el país. Es una dura que sacó su marca adelante, se llama María Paula. Y un bajo. Party Balloons. Ahí está. Ahí se los anoté. María Paula, guión bajo, Party Balloons. Entonces, ustedes le escriben. Esto, de verdad, es la muestra de la frase que les dije. Mientras unos lloran, otros hacen pañuelos. Entonces, apóyenla y si se antojan, pues, ahí está el dato. María Paula, guión bajo, Party Balloons. ¿Ok? Entonces, pues, salud por ella, por su emprendimiento, para que lo saque adelante. Y por ustedes, que confío también en que le pidan muchos regalitos especiales. El anuncio que les voy a hacer es el siguiente. Hace unos días yo les había pedido a ustedes el favor de que me dijeran, para ir haciendo yo un tanteo, ahora que estamos regresando a una cotidianidad un poquito más abierta, de mayor acción y con otras capacidades laborales de movimiento, ¿cuántas veces, de qué modo o en qué horario quisieran que continuara siendo este espacio de las Karate a la Orden? ¿Lo recuerdan? Bueno, me contestaron miles de personas. Y a lo largo de toda esta semana, me puse en la tarea rigurosa de leer todos los mensajes y de armar mi propia estadística. Soy... Entonces, monté un poco la estadística, miré los resultados de lo que ustedes me habían planteado y mi gran sorpresa fue que el 96% de mis desocupados me pidieron que continuara siendo las Karate a la Orden todos los días a la misma hora, es decir, a las 5 de la tarde. Hubo un pequeño porcentaje que me decía, hágalo más temprano, sobre todo la gente que vive fuera, en Europa, qué sé yo, porque la diferencia horaria, sé que en este momento... ...mi corazón y mi alma absoluta, no hubo una persona que me dijera o me escribiera, mire, yo creo que ya es suficiente, o hágalo una vez, o pare un rato. Que lo hubiera podido entender de la manera más sensata, porque yo soy una vieja francota y la realidad yo la veo con una claridad meridiana absoluta. Lo hubiera entendido, lo hubiera... ...de manera genuina, honesta, sincera y sobre todo natural y espontánea, sin estrategias digitales, sin empujes, sin managers, sin pautas, sino simplemente dándole clic a un botón de un en vivo, sentándome aquí a hablar en un muro sin fondo o en una pared negra, sin escenografía, sin guirnaldas, sin velos y sin adornos, haya generado esta proximidad, esta cercanía tan bella y este valor que ustedes le han dado a mi trabajo. Les digo de corazón que no tengo palabras para agradecerles su bondad, su enorme generosidad, la benevolencia que han tenido conmigo por seguirme todas las tardes. Cuando yo veo que hay gente que me manda, incluso ustedes lo vieron hace unos días, libretas, notas, fotos, transcriben lo que digo, sacan mensajes, anotan los anuncios parroquiales. Cuando recibo la gratificación y los mensajes con gratitud de tantas marcas, de tantos emprendimientos, de tanta gente emergente intentando sacar adelante sus propósitos y sus productos, diciéndome que ha sido un canal de difusión. Muchas personas, le he dicho no a muchas marcas y lo debo confesar, porque solamente comparto lo que yo, bajo mi criterio, considero que está dentro del marco de la excelencia, de otro modo no lo hago, no juego con mi nombre, no cambalacheo con mis opiniones, entonces siempre estoy dispuesta a servir, pero yo hago mi propia curaduría. Entonces tengo que haber vivido la experiencia o haber explorado el producto o haber intentado lo que sea tangible para tener la certeza de hacer una recomendación. Sin embargo, todo esto que ha sucedido y esta estadística y este, digamos, estudio artesanal a través de sus mensajes al pedirme que haga esto todos los días a las 5 de la tarde y que continúe sin parar, me ha llevado a tomar la siguiente decisión y se las quiero compartir en este instante. Salud por eso. No voy a seguir haciendo las Karate a la Orden. No voy a seguir haciendo las Karate a la Orden todos los días. No lo voy a seguir haciendo de lunes a viernes. Quiero explicarles el por qué y quiero que entiendan que esto no es de ninguna manera una justificación, sino un compartir, como lo he hecho con la misma honestidad desde que arranqué. Yo empecé este ejercicio el 20 de marzo oprimiendo un botón. Lejos estuve de imaginarme que esto iba a generar tal nivel de comunidad, que iba a despertar el interés de un grupo tan robusto, que iba a producirme tanta alegría, tanta satisfacción y tantos recuerdos maravillosos, porque quiero decirles que en unos años, cuando alguien me hable de la pandemia y me vuelva a recordar del COVID, porque esto en algún punto pasará, siempre voy a tener en mi mente este espacio. Nunca el término de los desocupados se me va a olvidar. Para mí el 2020, la pandemia, el COVID, siempre serán un sinónimo de creatividad, siempre serán un resurgir y un renacimiento bonito, lindo, con sentido bondadoso, y esto ha sido gracias a ustedes. De nuevo, salud. Pero, queridos desocupados, yo llevo muchos años trabajando en esto. He sido muy suicida en mis trabajos y cuando digo esto, es porque siempre cuando he estado en los proyectos en un muy buen punto, he decidido meter el freno de mano, porque conozco muy bien cómo funcionan los sistemas del entretenimiento y sé que se pasa muy rápidamente del agrado al hastío, porque los seres humanos somos así. Y ustedes saben que aquí hemos hablado de emociones, de relaciones interpersonales, de autoconocimiento, entonces no estoy hablando en vano, ni les estoy expresando de forma injustificada lo que les estoy diciendo. Los seres humanos, no estoy juzgando a nadie, yo me incluyo, los seres humanos somos así. Y hay puntos de la vida donde uno tiene que ser muy hábil y aprender a dosificar, porque si no, uno pisa el terreno del exceso y ese punto no tiene retorno. Entonces, como yo valoro tanto la presencia que ustedes han tenido aquí, todo lo bueno y maravilloso que me han traído, no solamente a mí, sino a mi familia, a mi núcleo, porque les he abierto las puertas por primera vez en tantos años de carrera, de espacios emocionales muy íntimos, ha sido un compartir desde puntos muy sensibles también. Se ha integrado mi esposo, que huye de estas cosas, le aterran, es el menos farandulero, le parece una cosa espantosa, lo cual agradezco, porque eso nos ha permitido tener una relación buena y sana bajo el hermetismo de nuestro hogar, porque respetamos esto como un espacio sagrado, que es lo que es. Mi mamá, que detesta las cámaras, participó en muchos en vivos, así fuera con su voz, pero se volvió un personaje pues irreemplazable dentro de estos espacios. Hasta los perritos, mariposa que ustedes la aman y me escriben cosas divinas sobre ella, pantufla la de mi mamá, Rómulo, también nuestro viejito adorado, Eris, alias Vacuna, que ustedes también ya la sienten como la gerente del hogar de sus casas, hasta mi papá, mi viejo con un par de llamadas por el teléfono fijo, alias Tapabocas, también entró a ser parte de este formato. Pero, ¿qué sucede? Después de cinco meses y medio, ininterrumpidos, porque dentro de todo este tiempo realmente tuve pausas en total que las conté, de cinco días en distintos momentos, porque algo se me había presentado, porque se me había cruzado con algo de trabajo, porque estaba de mal ánimo y no quería salir, fueron cinco días de pausa en total, durante cinco meses y medio de contenido firme. Escribir los monólogos todos los días no es una tarea menor. Me han ustedes llevado a un nivel de exigencia laboral brutal, lo cual siempre les agradeceré, porque me di cuenta que traspasé mis propios límites, que fui capaz de sostener un contenido escrito, sin repetir una sola temática, ni una sola vez. Y esto me ha dejado una cantidad de material, de cosas que he creado, que se me han disparado tantas ideas para desarrollar nuevos proyectos, que como les digo, jamás tendré como agradecérselos a ustedes. Entonces, todo este conjunto de cosas me han llevado a tomar la decisión no de abandonar el espacio, no de cerrarlo, no de terminarlo aquí. Sería una tonta, mejor dicho, una tonta no, sería una bruta. Y más que bruta, sería una desagradecida, porque esta comunidad tan gruesa, tan activa, tan emotiva, yo no la podría tirar por la borda, cero, eso nunca lo voy a hacer. Pero, sí estoy en pro de la dosificación, ¿ok? Entonces, la conclusión de todo esto, es que voy a seguir estando con ustedes dos veces por semana. Y entonces, analizando esas posibilidades con COVID y con mi mamá, pensamos que los dos días más indicados pueden ser el martes, porque nosotros en Colombia tenemos muchos festivos y no quisiera perder los capítulos de los lunes. Entonces, el martes comenzando la semana y el jueves terminando la semana. ¿Qué les parece esa propuesta? Y de esa manera, yo los voy a extrañar, de esa manera, ustedes me van a extrañar a mí, de esa forma, cada vez que nos encontremos, tendremos este mismo lenguaje amoroso, yo tendré mi creatividad, mi incentivo, mi pluma afilada, ¿sí? tendré tiempos de dispersión, tiempos de acción, tiempos de letargo, tiempos de reposo, que me permitirán que mi cabeza también se agilice, porque como les digo, esto no es fácil, y no es que me esté rindiendo, podría seguir haciéndolo. Sé que tengo las capacidades, y más que las capacidades, tengo la voluntad, porque muchas veces uno en la vida no está preparado, si entramos aquí, en un plano medio de comprensión, donde ustedes continúen conmigo, y yo continúe con ustedes, nos vamos a seguir queriendo mucho, y creo que esa es una decisión, inteligente, creo que es una decisión sensata, y creo que es una decisión coherente, entonces, ¿qué quiero hacer de aquí en adelante? Quiero que en los días en los que yo no me conecte, que serán lunes, miércoles y viernes, ustedes me escriban, yo voy a estar en contacto permanente, no sientan que me van a perder, y que por no conectarme a las 5 de la tarde, nos vamos a abrir, nada que ver, yo siempre buscaré otros sistemas, de eso no lo duden, o sea, eso no lo pongan en duda jamás, y simplemente quiero hacerles una pregunta, antes de continuar, si les estoy contando esto, y se los estoy compartiendo, es porque tengo mucha claridad del siguiente paso que voy a dar, porque este contenido tendrá que mutar hacia otros espacios, hacia otros alcances, y hacia distintas plataformas, entonces por eso les digo, no sientan que es que aquí se acabó, y que sonó el pito en la cancha, no, esto lo que me va a generar es, la creación de distintas ramificaciones, para que al contrario, estemos cada vez más cerca, entonces la pregunta que les quiero hacer, antes de seguir es, ¿confían en mí? Solamente respondanme eso, díganme sí, o díganme no, ¿confían en mí? O sea, les estoy planteando esta pregunta, es para saber si realmente hay una confianza, en que yo no estoy dejando aquí nada, bajo un terreno de abandono, sino bajo un terreno de nuevas exploraciones, con una cercanía más efectiva, ¿confían en mí? ¿Sí o no? Quiero leer las respuestas, a ver, sí, sí, con todo, estoy diseñándolos en este momento, pero este formato, así como está, seguiremos a partir de la semana entrante, los martes y los jueves, ¿ok? Posiblemente, y aclaro de una vez, posiblemente este martes, justo a este martes que viene, es muy probable que no me pueda conectar, ¿ok? Si me confirman un proyecto de aquí a mañana, que sería un rodaje el martes, en caso tal de que así fuera, o me conectaré el lunes, o me conectaré el miércoles, pero de planta, voy a quedar martes y jueves, saliendo de la excepción que justo hoy se me presentó, y no los quiero confundir, entonces los invito para que pongan su alarma, para las Karate a la Orden, los martes y los jueves a las 5 de la tarde, y aquí voy a estar, ojo, de todo corazón, pegada de ustedes, dándoles las gracias, y compartiendo cosas que ojalá para todos sigan siendo interesantes, no sin antes decirles, con mi alma entera y todo mi corazón, gracias, 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 infinitas, millones de gracias, ¿ok? Y, para que no chillemos, porque ya me empezaron a... las despedidas, me parecen un espanto, porque aquí nadie se está despidiendo, eso me parece un horror, aquí lo que estamos diciendo, es que vamos a encontrarle otras formas a esta movida, ¿ok? y que nuestros encuentros sean cada vez más emocionantes, no hay nada más desgastante, en la vida que la permanencia, ¿ok? y no hay una invitación más maravillosa que el cambio, entonces, yo espero, por favor, a que ustedes estén conmigo, es lo único que espero, así como ustedes confían en mí, yo confío en ustedes, confío en el número de gente que somos, confío en la calidad de gente que somos, confío en la comunidad que todos hemos construido, de servicio, porque todos nos hemos convertido en un eslabón el uno para el otro, y que eso siga siendo las caras de la orden, ¿por cuánto tiempo? no lo sé, mientras esté viva, esto es lo que me interesa hacer ahora, así que nos veremos los martes y los jueves, ¿vale? y les agradezco mucho su comprensión, que me permitan tener espacios para pensar, para crear, para inventar mis cosas, que oso, que oso, después de todo lo que hemos hecho juntos, entonces, yo no quiero que esto se lance por un tobogán, sino que permanezca en un terreno de felicidad, ¿ok? esa es la invitación que les hago hoy, y con la cual cuento, con su compañía, y dices, acá hay alguien que dice, ¿de a poquito nos está dejando? no, no entendiste nada, no entendiste nada, por eso pregunté, si confían en mí, que pronto los voy a sorprender con una cosa maravillosa, entre tanto nos vamos a seguir viendo los martes y los jueves, ya sin drama, ya sin drama, no más, no más, Jacinta, única neurona activa, ¿qué pasó? ¿está picando cebolla ya? ¿o qué? que me está mandando las lágrimas para acá, sin bobadas, por favor, sin bobadas, y pelusa, que es mi duende, el que me esconde las cosas, me embolato el kleenex, hasta último momento, si fue puta, me tenía que salir con un detalle extraño, ¿qué vamos a hacer? es lo que hay en esta casa, aquí sigo brindando con mi muga de dislicores, entonces es eso queridos desocupados, las modificaciones, y como tengo que ser coherente con toda la filosofía, lo que les he transmitido, no quiero seguir apegándome a las cosas de manera arraigada, al contrario, mi gran lección a nivel personal en esta vida, es el desapego que es lo que más me cuesta, miren, miren, es lo que más me cuesta, entonces es un ejercicio que también lo estoy haciendo para mí, que me quiero poner a prueba, de saber que puedo pasar páginas, y crear cosas distintas, dos veces a la semana, no les parece una chimba que estemos aquí juntos, lo máximo, quejarte uno ver al novio todos los días,